Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Universidad Espero que hayan tenido una muy buena semana Si están escuchando mucho ruido de fondo es pues porque justamente estoy aquí en el antejardín de mi casa Y mi vecina de al lado está escuchando clases virtuales Así que lo más probable es que ustedes puedan escuchar las clases virtuales que ella está teniendo en esos momentos, ¿vale? En este video del día de hoy les voy a explicar cuáles son las carreras que tienen prueba específica O como muchos de ustedes la conocen, prueba de admisión Así que las carreras que tienen pruebas específicas en la Universidad del Valle son las siguientes En estos momentos nos vamos a ir al equipo para explicarte cómo puedes reconocer si una carrera tiene prueba específica o no Es decir, para que tú sepas si tienes que presentar pruebas de admisión en esa carrera o no es necesario que la presentes Porque con el ITFES que tú tienes pues van a seleccionarte en esa carrera como tal Así que vámonos al equipo Nos vamos a ir a la página de admisiones Univalle Y luego a la opción de pregrado Cali Cuando ya cargue la página entonces van a poder observar cada una de las carreras que han abierto inscripciones Para el correspondiente semestre Entonces para saber específicamente si esta carrera tiene prueba específica o no Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esa carrera dando doble clic Por ejemplo, yo sé que arquitectura tiene prueba específica Y para que ustedes se den cuenta de esa información Vamos a dar doble clic sobre la carrera Y vamos a encontrar la información sobre este perfil El código, el programa, cuántos cupos ofrece, el lugar en el cual se estudia la carrera, qué tipo de programa es Y la mitología, es decir, si las clases son presenciales, si es virtual o justamente la jornada también aparece en este apartado Y seguimos bajando Aquí es la información relacionada para aplicar a ella Y como pueden observar, aquí nos empieza a mostrar la información relacionada con el IPPES Es decir, cuánto nos van a pedir de porcentaje en cada una de esas materias del IPPES como tal Entonces el 15, 15% en matemática también Si es natural en 10%, si es social ciudadano en 10% Y en esa parte donde dice prueba específica tiene que aparecer 50% Entonces, si en la carrera en donde está esa parte de prueba específica aparece un porcentaje Como lo están viendo aquí, que puede ser mayor o menor Eso significa pues obviamente que la carrera tiene prueba específica y demás Y si siguen bajando en la parte de acá van a encontrar la información relacionada sobre el desarrollo de esa prueba O sea, las fechas, cuándo tienen que ingresar y todas las demás especificaciones relacionadas con esa prueba como tal Así que ustedes tienen que leer esa información Ahora, si desean saber justamente si esa carrera no tiene prueba específica Me voy a devolver nuevamente Y voy a seleccionar por ejemplo la que viene siendo en este caso Ingeniería Topográfica Entonces encuentro nuevamente el perfil con información relacionada con esa carrera Y como pueden observar justamente aparecen los porcentajes que te van a pedir en cada una de las materias Pero donde dice prueba específica aparece el menos Cuando aparece el menos, eso significa que no tienes que presentar ninguna prueba específica Lo mismo sucede con las materias Cuando aparece el menos, por ejemplo en inglés, significa que de inglés no te piden un porcentaje Para que lo tengan en cuenta Y eso es todo Bueno, como lo vieron chicos, la información fue muy rápida, muy concisa Y espero que le ayude a despejar esta duda respecto al proceso de admisión que tiene la universidad Y más específicamente acerca de las pruebas Saber cuáles carreras aplican examen y cuáles definitivamente no lo hacen Así que muchas gracias chicos por quedarse hasta el final de este video Y espero verlos en la próxima semana con un nuevo video y un nuevo tema Gracias por compartir, por darle like, por comentar por supuesto acerca del tema que ustedes quieren ver aquí en el canal de Hablemos de Universidad Y bienvenido a aquellas personas que se suscribieron recientemente al canal de Hablemos de Universidad Los quiero mucho, se me cuidan y bye Gracias por ver el video